Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto, que eres una salvaje Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Sobre dos y de placer, yeah Solo dime cuándo y dónde Si en duda le caigo, te recobro al hotel Se hace loco siempre sirve Hace rato no las veo Ya no se habla de love Solo se habla de culeo Que te voy que aquí llevo Pa' hacerme el pariseo Que el amor no se me dio Pero aquí estoy ready pa' pasarla cabrón De esto es lo que jodí Yo no me arrepiento Yo me perdo la vida, cero sentimiento Ey No quiere comprometerse Se fumó y hoy quiere perderse No le gusta fumar Pero le gusta el ambiente Papi Ella solo se lo come Porque ella no siente Me tienes en un viaje Yeah Creo que eres mi droga Yeah Mami, ese nalgaje Yeah Me tienes la mente loca Yeah Pide Tito Parcha, no quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Te voy a esperar a que ver Cuando al fin para poder comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer Solo quiero saber Dónde te vas a quedar Yo le puedo caer si toca Nunca se equivoca Tú también me gustas Pero eso es otra cosa Te tienes en un viaje Y no baja la nota Aunque el ticket me explota Pa' comprarte un outfit Solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela Nos queremos con seguridad Prende muy enojamos Tú me pones mal Y más cuando nos pegamos Dime y nos vamos Cuando te miro a los ojos Ya toque nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor Pero en la cama enemigo Mami, dame una señal Que ya siento tu latido Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje Hey, creo que eres mi droga Hey, mami es el alga Hey, hey, me tiene la mente loca Y letito parcha No quiere plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Si te miro a los ojos Tú me vuelves inconsciente Yo me voy en un viaje Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Pide tito parcha No quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que Tú me vuelves inconsciente Con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje Yeah, creo que eres mi droga Yeah, mami es el alga Yeah, me tiene la mente loca Yeah, mi letito parcha No quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Me tienes en un viaje Me tienes en un viaje Hey, creo que eres mi droga Hey, mami es el alga Hey, me tiene la mente loca Pide tito parcha No quiere el plan Quiere anquear y pasarla cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Sobre dosis de placer Hey, solo dime cuándo y dónde Si en duda le caigo Te recobro al hotel Hey, se hace loco Siempre sirve Que estoy por tu baile Hacen mi story Chote Me cedo Tu truco Sin más Ya recorrí la curva Soy tú Yo sé Sin garantía Choke Ponte Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Hey Ya salí de la U Y este costa pa'l fleteo Llama a las babysitas Que hace rato no las veo Ya no se habla de love Solo se habla de culeo Yo te voy que aquí llevo Pa' hacerme el pariseo Y el amor no se me dio Pero aquí estoy ready Pa' pasar la cabrón De todo lo que jodí Yo no me arrepiento Yo me perro la vida Cero sentimiento Hey No quiere comprometerse Se fue boy Y hoy quiere perderse No le gusta fumar Pero le gusta el ambiente Papi Ella solo se lo come Porque ella lo siente Me tienes a un viaje Yeah Creo que eres mi droga Yeah Mami ese nalgaje Yeah Me tiene la mente loca Yeah Billetito pa'l chano Quiere el flan Quiere and Quiere y pasar la cabrón Una bellaquita Y se pinta buena Es la más rica Toda la nena No te quiero esperar a que ver Manda al pin para pa' ir comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer Solo quiero saber ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? Yo le puedo caer si toca Nunca se equivoca Tú también me gustas Pero eso es otra cosa Tienes en un viaje Y no bajas la nota Aunque el tico me explota Pa' comprarte un outfit Solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan No podemos negársela Nos queremos con seguridad Prendemos y dejamos Tú me pones en mar Y más cuando nos pegamos Y me nos vamos Cuando te miro a los ojos Y esto es que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor Pero en la cama enemigo Mami, dame una señal Que ya siento tu latido Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje Hey, creo que eres mi droga Hey, mami ya se larga Hey, hey Me tiene la mente loca Piletito parcha No quiere plan Quiere anquear y pasala cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Piletito parcha No quiere el plan Quiere anquear y pasala cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara Y ese culote Me tienes en un viaje Yeah Creo que eres mi droga Yeah Mami, ese nalgaje Yeah Me tiene la mente loca Yeah Piletito parcha No quiere el plan Quiere anquear y pasala cabrón Una bella quita y se pinta buena Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Solo dime cuándo y dónde Si en duda le caigo Te recobro al hotel Eh Si haces loco siempre sirve Que estoy pa' tu bares En mi story yo tie Me cedo Tu truco sin más Ya recorrí la curva Soy tú Yo sé Sin garantía choqué Ponte Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Ey Ya salí de la U Y estoy puesta pa'l fleteo Llámame a la babycita Que hace rato no las veo Ya no se habla de love Solo se habla de culeo Te debo el caquilleo Pa' tener el pariseo Y el amor no se me dio Pero aquí estoy ready Pa' pasar la cabrón De todo lo que jodí Yo no me arrepiento Yo me perro la vida Cero sentimiento Ey No quiere comprometerse Se fue boy Y hoy quiere perderse No le gusta fumar Pero le gusta el ambiente Papi Ella solo se lo come Porque ella no siente Me tienes en un viaje Yeah Creo que eres mi droga Yeah Mami ese nalgaje Yeah Me tienes la mente loca Yeah Billetito parcha No quiere el blunt Quiere anguia Y pasarla cabrón Una bellaquita Y se pinta buena Es la más rica Toda la nena Te mira pero no hay que ver Cuando al fin para poder comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer Solo quiero saber ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? Yo le puedo caer Si toca Nunca se equivoca Tú también me gustas Pero eso es otra cosa que tienes en un viaje Pero eso es otra cosa que tienes en un viaje Y no bajas la nota Aunque el ticket me explota Pa' comprarte un outfit solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela Nos queremos con seguridad Prende muy desplegamos Tú me pones mal y más cuando nos pegamos Dime nos vamos Cuando te miro a los ojos Y esto es que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor Pero en la cama enemigo Mami dame una señal Que ya siento tu latido Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo Bebé, que rico me perreaba usted papacito Me tienes en un viaje Hey, hey, creo que eres mi droga Hey, mami es de larga Hey, hey, me tienes la mente loca Piletito parcha, no quiere el plan Quiere ampear y pasarla, cabrón Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Si te miro a los ojos Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje Mami, que se larga, hey, hey, me tiene la mente loca. Pide, tito, parcha, no quiere plan, quiere hackear y pasar a cabrón. Una bellaquita se pinta buena, es la más rica de todas las nenas. Sobre dos y de placer, eh, solo dime cuándo y dónde, si en duda le caigo, te recobro al hotel, eh. Se hace loco siempre si ve que estoy por tu bares, en mi story yo tiembes esto, tu truco sin más, ya recorrí la curva, soy tú, yo sé, sin garantía, choque, ponte. Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje, en la disco lo noto, que eres una salvaje, hey. Ya salí de la U y estoy puesta pa'l fleteo, llame a la babysita que hace rato no las veo, ya no se habla de love, solo se habla de culeo, te debo el casquilleo pa' hacerme el pariseo. Y el amor no se me dio, pero aquí estoy ready pa' pasar la cabrón, de todo lo que jodí yo no me arrepiento, yo me perdo la vida, cero sentimiento, hey. No quiere comprometerse, se fumó y hoy quiere perderse, no le gusta fumar, pero le gusta el ambiente, papi. Ella solo se lo come porque ella no siente. Me tienes en un viaje, yeah, creo que eres mi droga, yeah. Mami, ese nalgaje, yeah, me tienes la mente loca, yeah. Mi billetito pa'l chano quiere el flan, quiere hangar y pasar la cabrón, una bellaquita y se pinta buena, es la más rica de todas las negras. Te mira, pero no hay que ver, manda al pin para poder comerte, que hay un buffet de cosas para hacer y te quiero comer. Solo quiero saber dónde te vas a quedar, yo le puedo caer si toca, nunca se equivoca, tú también me gustas, pero eso es otra cosa. Te tienes en un viaje y no bajas la nota, aunque el ticket me explota, pa' comprarte un buffet solo para poder quitarte. Te tienes en un viaje y no bajas la nota, que te quiero comer. Te tienes en un viaje y no bajas la nota, pero no bajas la nota, que te quiero comer. Te tienes en un viaje y no bajas la nota, percibida, ¿por qué te quiero comer? A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though 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 You never listen to me 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 Cuando te miras los ojos Ya to' que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor Pero en la cama enemigo Mami, dame una señal Que ya siento tus latidos Ya estoy llegando al avión Ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje, ey Creo que eres mi droga, ey Mami, ese nalga, ey Me tiene la mente loca Biletito parcha, no quiere plan Quiere hamkear y pasarla, cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Biletito parcha, no quiere el plan Quiere hamkear y pasarla, cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente Con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, ey Creo que eres mi droga, ey Mami, ese nalga, ey Me tiene la mente loca, ey Biletito parcha, no quiere el plan Quiere hamkear y pasarla, cabrón Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Me tienes en un viaje, ey Creo que eres mi droga, ey Mami, ese nalga, ey Me tiene la mente loca Biletito parcha, no quiere el plan Quiere hamkear y pasarla, cabrón Una bellaquita y se pinta buena Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Sobre dos y de placer, ey Solo dime cuándo y dónde Si en duda le caigo Te recobro al hotel, ey Se hace loco siempre si ves Que estoy pa' tu bares En mi story chotee Besé todos tus trucos sin más Ya recorrí la curva, soy tú Yo sé, sin garantías choqué, hombre Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje, ey Ya salí de la U y estoy puesta pa'l fleteo Llame a la babysita que hace rato no las veo Ya no se habla de love, solo se habla de culo Sobre dos Si te muro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video